Baúl de los recuerdos Te vas para no volver, ingrata mujer Te vas para no volver, ingrata mujer Dejando mi corazón, sin consuelo mi ser Dejando mi corazón, sin consuelo mi ser Te vas para no volver Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos De veras yo moriré El día que...